Se equivocan y después quedan mal, hay que esperar que los elijan. Ya está elegido, Pitágoras. ¿Cuáles fueron los tres sustitutos, los tres diputados? Ilumíname, que yo no sé. Dame luz, dame los nombres. No, los tres sustitutos no están elegidos, pero los tres diputados están elegidos. Pero a eso que me refiero, mi hijo, hay que esperar, porque cuando un presidente necesita a un experto, y ha pasado siempre, aunque usted votó por un diputado para una provincia, una persona que es elegida no puede rechazar un decreto a un presidente. Lo que hay que ver ahora es, para que no se quemen, la licencia es lo que yo evalúo. ¿A quiénes ellos van a elegir? Porque el PLD, el Partido Reformista, y los que no han gobernado, lo que estilan es que esos cargos electivos los pasan a una perna y se los dan a los hijos que están dentro de esos partidos. Y yo en eso me estoy de acuerdo. Ok, buenas noches. Buenas noches, bien, bueno. Yo sé que ustedes están artillados ahí, su moción y su cosa, pero... Ah, bueno, pues... Ya se me quiere parecer. Yo no tengo el placer de conocer a Xiomara Cortés, la voy a poner aquí. Ahí estaba un grupo de damas que se ponían como las posibles, ¿no? Ya vino a ver, el presidente de la República eligió la que tiene la chaqueta azul. Esa es Xiomara Cortés. No, pero es más fácil que ustedes vean. La que tiene la chaqueta azul, el que no es daltónico y diferencia de los colores, puede ver que esa es la chaqueta azul. En la parte superior de ustedes, izquierda. Bien, esa es la que está ahí. Bueno, no tengo el honor de conocerla a ella. Buenas noches. Vamos a desearle suerte en su nueva gestión. Yo quiero saber qué ha pasado con el dinero de la tarjeta. Dígame usted, señora, que no le escuché. Dígame ahora. ¿Qué ha pasado con el dinero de la tarjeta? Atención, Luis Abinader, te preguntan qué ha pasado con el dinero de la tarjeta. Que si fue que el PLD se lo cogió todo y no le dejó nada de fondo para pagar. No sé, pero de ese fue ya, lo contaron. Bien. Dice esta dama, ¿tu nombre es? Elizabeth. ¿De dónde me habla Elizabeth? De las Guaranas. Me dice Elizabeth de la Guarana, que no le han pagado su chelito. Y déjame hacerte una pregunta, Elizabeth. Y si ahora eligen un nuevo listado con otros pobres que no son ustedes, ¿qué ustedes van a hacer? Yo no la tengo. A mí me están llamando a preguntar. Ah, bueno, pues si te están llamando a preguntarle, acéptale. Coge tu chelito tranquila ahí. Muchas gracias por llamarme de allá. O sea, muy bien. Es lo que te recomiendo, humildemente. Bueno, pues sigo con la gobernadora y sus nombres. Sí, vamos a ver. Ahí se ve más de cerca. A ver si la podemos poner ya. El equipo mío de aquí, de planta, está mejor que 100 veces que el de allá, que yo tengo estudio. Este es más rápido. Tan lento, muchachos, ustedes ya. Tan fácil que es esto. Esta es la dama nueva gobernadora. Ese es Xiomara Cortés. Para los que no la conocían, la nueva gobernadora. Reitero, no tengo el placer de conocer a esa dama. Le deseamos suerte en sus funciones. Y ahí está parte del equipo de damas que van a ser sus incumbentes en las provincias. Sigo describiendo cuáles son. Ahí está la de la provincia de Duarte, que es la que más me incumbe, porque es en la que estamos. Pero seguimos. La nueva gobernadora de Santo Domingo, Ángela Yadira Báez, por la provincia de Peravia, Clarixa Rochette Peralta. Usted puede volver allá, señor director, al listín, para que la gente vea. Si tiene algún otro listado. Está en el Caribe. Puede conseguir uno más cercano, que está en el Caribe. Pero si no, sigue ahí con el listín, para seguir rapidito y pasar a la otra parte de la información y del comentario en un momento. Entonces, Clarissa Rochette Peralta, en Puerto Plata, Martina Pepe, en Santana, en Altagracia, Lisset Micasia Dames, en la hermana Mirabal, Juana Cristina Mateo, en la provincia de Bauruco, Elisa de León, en Samaná, Josefa Oliva Castillo, en Ocoa, Araceli Villanueva, Figueroa, en San Pedro, Luisa Jiménez Cabrera, en La Vega, Jaquelín Fernández Brito, en La Romana, Julia Meri Vázquez, Pichardo, Provinciato Mayor, Pura Casilla, que es la gobernadora de San Cristóbal, Rafaela Javier Gomera, en Monteplata, Miriam Brea González, en Pedernales, Raquel Jiménez Rosario, en Monseñor Noel, Nelsi Milagros, Cruz Martínez, de Montecristi, Diones Maribel González Medrano, en Barahona, Ana Xiomara Cortés Marte, repetimos aquí, ya es la presente de la provincia de Duarte, Miri Joana Martínez, en Elías Piña, Juana Rosario de Candelier, en la provincia de Espaillat, Cristina Rodríguez Alba, en Sánchez Ramírez, Rosa Santos Mende, en Santiago, Diego, Deise Aquino Mesa, en Valverde, Ángela Marulla Pérez Díaz, en Asua, Iberi Jalmonte, en Santiago Rodríguez, Mercedes Nova, en Independencia, son las gobernadoras de Luis Abinader. Muy bien. Ahora les voy a dar a conocer un listado que me enviaron con los nuevos directores regionales de salud. Buenas noches. Buenas, hermanos. Puedes venir aquí, señor director, déjelo allá. Ahí está, qué bien. Muchas gracias. Ya nosotros la encontramos primero, pero acerque la foto para que la gente la conozca. Ahí se ve mucho mejor, acerque esa foto, para yo pasar después la llamada de la bazooka. Ahí está. Ella no tenía el placer de conocerla a ella. Casi puede buscar en Google ahí un perfil de su biografía para saber quién es la dama y tener el honor de conocer a la nueva gobernadora. Yo, que en estos momentos me estoy enterando y que no sabía quién era, pues para dar a conocer con mi ignorancia a los distinguidos habitantes de esta región del Nordeste que tiene dentro de las provincias del Cibao la de mayor importancia, la tercera, como municipio de Cabecera San Francisco de Macorila, que va a dirigir los destinos de la provincia Duarte. Dígame ahora, bazooka, adelante. Sí, hermano, buenas noches. Buenas noches. Para informarles lo que está pasando aquí en Salcedo ahora mismo. ¿Qué pasó hoy en Salcedo? Buenas noches. Los tigres, no vamos a decir los tigres, los muchachos de los dirigentes de los barrios, que caen en los proyectos de los abuelos, tomaron los edificios. Los edificios los tomaron una cantidad de... ¿Pero tú te refieres a los edificios de los apartamentos que fueron entregados por el gobierno pasado, del PLD? Los apartamentos que hicieron para los huevos nacionales. Fueron ocupados por personas. ¿Y qué ha pasado? Fueron una parte ocupados por las personas que se lo vieron a vivir y la otra parte quedaban una parte ahí. Y los muchachos penetraron anoche con tiro, con piedra, con bomba. Partieron todos los vidrios, la puerta la rompieron. Y hay partes, que estaban las otras partes que iban a entrar, no lo dejan entrar. Están en la calle, en la persona, ahí afuera. y ellos han tomado los edificios y no lo entregan. Y dicen que no se salen hasta que van, que traigan la policía, que traigan los canconeros, que traigan, lo que sea, y que ahí no se sale. Y le están viviendo la certidumbre. Ahora aquí hay muchas piedras, muchas bombas, pero ahí no se sale. La polaguaya no puede entrar, la policía no entra, pero no lo dejan entrar. Eso se está viviendo en esta ciudad, en Salcedo, actualmente. Eso es peligroso, eso que pasó ahí, porque esos actos vandálicos, lo único que pierden son aquellos a que finalmente se les va a dar, a los que finalmente se les va a dar esos apartamentos, porque constituye eso un daño terrible. Bueno, entonces, gracias, Bazooka, por informarnos de lo que está pasando allí en Salcedo. Invadieron los apartamentos entregados por el gobierno, algunos de los atletas que les prometieron se metieron, actos vandálicos cometidos, cosas satánicas. Se metieron ahí, buenas noches. Buenas. Sí, dígame, dama. Ahora, tengo que colocarte en un lugar donde es mejor la señal, porque te escucho entrecortado y por frase, no puedo aprovechar tu llamada. Ok, que le hablo de este tema interpita, ahora, aquí no se cumple el toque de queda, el toque de queda, los viernes, sábado y domingo son fiestas y fiestas, y todos los viernes no se hacen carrera en la carretera en el agua. Bueno, pues yo, mira, yo presenté eso y parece ser que las autoridades no quieren intervenir. No, las autoridades no están en eso. Uno llama a la policía y no contesta en el teléfono. Muy bien, gracias por tu llamada en Pimentel. Miren, hace una pequeña referencia que la actual electa gobernadora designada, más bien, Xiomara Cortés, era la actual secretaria general del ayuntamiento. Ahí está. Ese es el dato que tenemos más frecuente. Buenas noches. Buenas noches. O sea que me están diciendo que... Dios le bendiga. Te paso ahora, mi amor, me están diciendo que están por desmantelar la provincia de Duarte. Yo les voy a decir en qué consiste eso. Buenas noches. Un rumor que me ha llegado, no sé si es cierto. Dígame, dama. Buenas noches. Dios le bendiga. Dios te bendiga a ti también. Este programa es tuyo. Adelante. Ay, gracias, Pitágora. Mira, yo no sé si fue lo que se fueron o lo que llegaron. El programa FASE le debían dos quincenas al hijo mío.